La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Seguro, saludo! Era muy jovencito, cuando te conocí Es un jovencito, en el sol Me salimos a moverte, me salimos a moverte Me salimos a moverte, me salimos a moverte Pasó mucho viento y la caliente Soñó con mis manos, he llorado a ti Soñó con la muerte, me ponen vida Por ganas de verte y podernos casar Soñó con la muerte, me ponen vida Por ganas de verte y podernos casar Soñó con la muerte, me salimos a moverte, me salimos a moverte Soñó con la muerte, 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 me salimos a moverte ¡Gracias! 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 Si se marchó, se cumple, se va y a ti se va Si se marchó, se cumple, se va y a ti se va Si se marchó, se va y se va, se va y a ti se va Solo sabe mi momento Llevo aquí mi odia Sin que nadie me conteste Llevo aquí mi odia Sin que nadie se parece ¿Llevo aquí mi odia?